Nos remontamos al año 1958, donde Francisco Ibáñez dio a conocer a la pareja de agentes más alocada de la editorial Bruguera. Once años después, pudimos disfrutar de su obra más importante, El Sulfato Atómico. A día de hoy, aún se sigue recordando como una joya del cómic español, y los motivos están más que justificados. Lo que empezó como El Gato Negro, fundado por Joan Bruguera, evolucionó con el tiempo hasta llevar el apellido del mismo. Fue en esta nueva etapa de la editorial Bruguera donde Francisco Ibáñez Talavera se hizo un hueco en la industria del cómic español. Tras unos primeros pinitos con su personaje Don Adelfo, dio el gran salto en el año 1958 con su obra cumbre, Mortadelo y Filemón, agencia de información, para la revista Pulgarcito. Desde entonces, Ibáñez creó un gran repertorio de personajes, entre los que destacan los vecinos del Trece Rue del Percebe, Botones a Carino, Rompe Techos, Pepe Gotera y Otilio, entre otros muchos. Su estilo goza de claras influencias de otros cómics como Espirú o Tintín, con un nivel de similitud que en ocasiones rozaba la imitación. Sin embargo, los que más trascendieron fueron la pareja de detectives, lo que comenzó como una especie de parodia de Sherlock Holmes y Doctor Watson, acabó convirtiéndose en la pareja de agentes más exitosa del cómic español. La elección del nombre se lleva a cabo en una época donde, según relata Ibáñez, estaba de moda incluir una especie de versito junto al nombre de los personajes. De ahí que salieran títulos alternativos como Carino y Pernales, agentes especiales, o Mr. Cloro y Mr. Yesca, agencia detectivesca. Tras desechar estas ocurrencias, se bautizó como Mortadelo y Filemón, agencia de información. A partir de 1969, se quedaría en Mortadelo y Filemón a secas. El debut de estos peculiares personajes se llevó a cabo en el número 1394 de la revista Pulgartito, publicada en el año 1958. La apariencia tanto de Mortadelo como de Filemón fue evolucionando durante sus primeros años, derivando en los pintorescos personajes que conocemos hoy día, un Filemón autoritario pero con una apariencia atontada y un Mortadelo ingenuo pero dotado de un gran talento para el disfraz. A partir de 1969, se van añadiendo personajes secundarios como el superintendente Vicente, el profesor Bacterio o la señorita Ofelia. Si hay un punto que marcó un antes y un después en la carrera de Ibáñez con estos personajes, fue sin duda la publicación de El Sulfato Atómico, en la revista Gran Pulgarcito, números 1 al 23 del año 1969. En ese momento, se produce un giro en el formato de Mortadelo y Filemón que cambia radicalmente el rumbo que iba a tomar la obra. Con la intención de darle un mayor realismo con un estilo más europeo, Ibáñez adquiere influencias del formato franco-belga, pasando del tradicional modelo de dos a cuatro páginas a crear la primera historia larga de estos personajes con un total de 46 páginas. Este modelo se utilizaría de aquí en adelante debido al éxito del mismo, a pesar de que esto supondría un mayor reto para Ibáñez, ya que hacía aún más compleja la tarea de mantener al lector entretenido. El Sulfato Atómico fue una gran revelación en su momento. La obra se ubica en una época de posguerra, con una dictadura donde, sin ser tan severa como la que se vivía en la década anterior, aún era arriesgado el hecho de escribir historias de este tipo. Y es que en El Sulfato Atómico se ridiculiza la dictadura de derechas en la que se vivía. En Bruguera se solía descontextualizar las historias, para que así sucedieran en sociedades y países imaginarios. Es el caso de esta obra, puesto que en el Sulfato Atómico nos trasladamos a Tirania, un país bélico claramente inspirado en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de Mortadelo y Filemón es recuperar un frasco de Sulfato Atómico de las garras de Brutheftausen, el presidente de aquel lugar. Dicho Sulfato tenía la capacidad de agrandar el tamaño de cualquier insecto, lo cual sirve de hilo conductor en una trama que nos lleva por los distintos rincones de este lugar ficticio. Haciendo hincapié en esta sátira de la época nazi, podemos identificar numerosos tanques, fusiles, entre otros elementos que dotan de hostilidad a sus habitantes, quienes tienen como objetivo capturar a Mortadelo y Filemón. El lenguaje utilizado por los habitantes de Tirania incluye términos alemanes tales como Heil, Kommandant o Präsident. También se recurre a un español alemanizado, haciendo mucho énfasis en las R's, muy acentuadas para simular el acento alemán que pretenden parodiar. Además, en el Sulfato Atómico se pueden identificar una serie de valores característicos de la Escuela Bruguera. Ibáñez hace uso de los gags y chistes gráficos recurrentes que frecuentan sus creaciones, esta vez enfocados en el propio Sulfato y en la parodia que se está llevando a cabo. Además, las historias de Bruguera se solían cerrar con los mismos finales desafortunados, normalmente con persecuciones, golpes, entre otros infortunios. No es una excepción para el Sulfato Atómico, donde la última viñeta nos muestra a los protagonistas huyendo de uno de los insectos agrandados por el Sulfato. En cuanto a la tipología de planos, podemos encontrar grandes planos generales que sirven para contextualizar la acción, planos medios e incluso primeros planos. Cabe destacar también el uso del plano subjetivo en momentos puntuales. La angulación se presenta ligeramente contrapicada, como si el punto de vista del espectador estuviera cercano al suelo, con los personajes falseados en angulación normal. De este modo se evita tener que dibujarlo en cada viñeta. No obstante, algunos planos picados sí que muestran el suelo cuando la acción lo requiere. Ibáñez hace uso de la regla de los tercios, diagonales, líneas cinéticas y trayectorias que marcan la dirección del movimiento, entre otros elementos. Algunos personajes o textos son cortados por el encuadre para acentuar el dinamismo. Así, se consigue la sensación de profundidad al simplificar los fondos, eliminando las texturas y aplicando siluetas. Respecto a las viñetas, Ibáñez empleaba normalmente las rectangulares, aunque a veces las modificaba dependiendo del contexto o de la intención dramática, dinámica o expresiva. Los bocadillos, por su parte, son bosquejados a lápiz, siendo pulidos posteriormente por un rotulista. Dichos bocadillos los visualizamos en forma de globos. Sin embargo, pueden sufrir modificaciones para expresar gritos mediante el uso del zigzag y de circunferencias deformadas, o pensamientos mediante la aplicación de una forma más lobulada, aplicándose tanto a personas como animales. Sin que Ibáñez pretendiera darle un tono artístico, lleva a cabo un interesante tratamiento de las sombras y del uso del negro para profundizar en algunos momentos de la historia. Además, simplificar la viñeta con el uso del blanco de fondo ayuda a resaltar los colores restantes. Muchos de los recursos expresivos que se emplean son líneas y curvas cinéticas, nubecillas de humo, estrellas para expresar sentimientos negativos, multiplicación de miembros para acentuar el movimiento, sudor a borbotones para manifestar incomodidad o temor, signos de puntuación, etc. El sonido marca el interés narrativo de algunas viñetas. Se destaca con grandes letras u onomatopeyas en negrita, sobre un globo de texto con líneas cinéticas que indican su procedencia. Algunos de los términos sonoros empleados son explosiones, golpes, choques, gritos, transformaciones, frenadas, caídas, etc. Respecto a la calidad del dibujo, fue muy superior a lo visto hasta entonces, destacando su trazado de una calidad gráfica exquisita y su nivel de ambientación, alejado del clásico esquema donde se priorizaban más a los personajes que a los escenarios. Fue tal el éxito del Sulfato Atómico que llegaron a adaptar la obra en dos ocasiones. En primer lugar, en la serie de animación producida por BRB Internacional en el año 1995, donde se llevó a cabo una adaptación casi idéntica de la historia original, manteniendo los mismos gags y situaciones que vimos en el cómic. Y en segundo lugar, tres años más tarde, en un videojuego que llega de la mano de Alcachofa Soft. Se trata de una aventura gráfica que, aunque tenga más diferencias respecto al cómic, logra mantener la esencia que lo caracteriza con un estilo de juego click and point bastante simplificado que lo hace accesible al gran público. Sin ir más lejos, en la propia película de acción real publicada en 2003, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, se llevan a cabo una serie de guiños a modo de homenaje al Sulfato Atómico, como la presencia del autocar de la compañía del avión, el cartel de Visite Tirania o el discurso final de Rompetechos. En definitiva, el Sulfato Atómico marcó una época y se convirtió en la historia más importante de Mortadelo y Filemón. Desde entonces, Ibáñez dedicó gran parte de su carrera a continuar con las historias de estos personajes debido al éxito cosechado. Aparte de Pulgarcito, hemos podido disfrutar de estas historias en innumerables revistas, tales como Tío Vivo, Super Mortadelo, Brugelandia, etc. A día de hoy, Ibáñez trabaja para Penguin Random House, actual propietaria de la obra. Ibáñez ha dejado un gran legado. Su humor sigue siendo recordado a día de hoy, puesto hasta que en noticias de plena actualidad, los usuarios de redes sociales identifican un determinado tipo de humor con el dibujante catalán. Los juegos de palabras son un claro ejemplo de ello, y es que solo los más grandes logran hacerse con un sello propio, y el de Ibáñez será inmortal por mucho que pasen los años, al igual que sus personajes. Subtitulado por Jnkoil y premioAK usuarios de help. Suיי y